Yo, Andrea, ¿cómo estás? Oye, ¿ya pagaste el recibo de la luz que te di? ¿Qué? ¿Cómo que no lo pagaste? Te dejé el dinero junto con el recibo. Pues claro que no lo ves porque te cortaron la luz porque no pagaste el recibo de la luz. Fernando, ¿qué tienes? Siento en tu rostro algo diferente. Y además, tu labio está moviéndose como cuando Marina se enoja. ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Ya estoy harto! ¡Ya siempre es lo mismo! Yo tengo un aparato con el que retrocedí al pasado y ya sé cuál es todo tu problema. ¿En serio? ¿Con ese aparato retrocedí? ¿Retrocedemos el tiempo? ¡Claro que sí! Entonces, ¿cómo me pueden ayudar? Ya sé. Mira, ¿qué te parece si recordamos todo lo que has hecho? A ver. Mira, ahí va. ¡Una, dos, tres! No, yo no conozco a la chica es por... Conozco a la chica es por... Similar, similar. ¿Y tú quién eres? A ver, ¿y tú quién eres? Yo soy el chico rompecabezas. Similar, similar, similar. Que con su traje de cowboy y su caballo rayo... ¡Caballo! No, 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 no. ¡Qué gordo me veía en el pasado, eh! Pues, hicimos que viajaras al pasado para ver toda tu trayectoria. Pero te propongo algo. ¿Qué? Pues que en Espacio Show puedes salir adelante. Pero, ¿qué te parece si te cambiamos el vestuario? Claro, claro, porque yo así no puedo estar con ustedes. Yo tengo una aplicación donde te puedo cambiar tu vestuario. Bueno, andale, cámbiame el vestuario. ¡Una, dos, tres! ¡Listo, Fernando! Vamos a cambiarle el vestuario a Nilú. ¡No, no, no! ¡Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero! ¡Sí, sí me gusta, Fernando! Entonces, ya saben, ya vieron que es la novia magia en Espacio Show. ¡Claro que sí! Y ahora sí, para que nos inviten a sus fiestas. Por eso sí. ¡Vámonos, vámonos, andale! ¡Vá! Este mundo es de nosotros, pero acaba de pasar. Algo nuevo, diferente, ¿qué te va a gustar? Este mundo es de nosotros, pero acaba de pasar. Algo nuevo, diferente, ¿qué te va a gustar? Ha llegado de repente una imagen peculiar. Son amigos, son muy vivos, no sé qué pueda pasar. Ha llegado de repente una imagen peculiar. Son amigos, son muy vivos, no sé qué pueda pasar. Espacio, 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 Espacio Especial. Espacio, 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 Espacio Especial. Espacio, 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 Espacio Todos preparados que les vamos a enseñar Este nuevo ritmo, espacio especial Todos preparados que les vamos a enseñar Este nuevo ritmo, espacio especial